El fenómeno del niño es un fenómeno que llaman los climatólogos cuasi periódico, es decir, que se repite cada cierto tiempo, pero no en periodos fijos, sino que a veces pasa más tiempo o menos tiempo sin que eso ocurra. El océano no es horizontal totalmente, sino que los vientos que soplan en América del Sur, del oriente hacia el occidente, a través de las cordilleras, empujan el agua caliente en condiciones normales hacia el sureste asiático, generando una especie como de desnivel, pero cuando esos vientos, por distintas razones, que los climatólogos llaman acoplamientos, se debilitan, entonces no soplan el agua caliente y no permiten la llegada de agua fría, particularmente en el caso suramericano, a través de la corriente de Humboldt y de otras fuentes, sino que entonces se queda esa agua caliente allí, lo cual genera una alteración climática, no solamente en esta región, sino en todo el planeta. Y en este momento, pues se piensa, dado las tendencias del fenómeno del niño que se comenzó a producir en el primer trimestre de este año, que podemos estar frente a uno de los más intensos, sino el más intenso que se ha registrado en la historia. Gran parte del territorio colombiano en este momento está afectado por el fenómeno del niño, como estuvo afectado en otras épocas, muy fuertemente a principios de la década de los años 90. Y ya se están notando de manera dramática las consecuencias en algunos lugares, especialmente en la Guajira y en sitios donde la lluvia ha sido normalmente escasa, pero que ahora, como consecuencia del niño, es más escasa todavía. Sin embargo, hay otras regiones de Colombia en donde no se siente con tanta fuerza, y particularmente en Bogotá y en los municipios cercanos, más no así en otros municipios de Cundinamarca, pues entonces sí hay, digamos, no lo hemos sentido tan fuerte. Y de hecho, todos los días ha habido por lo menos unos leves aguaceros a los cuales tenemos que darles la bienvenida, porque si bien no reducen la alerta que existe en las fuentes hídricas, de todas maneras remojan los cerros orientales y retrasan un poco ese mal que parece ligado de manera inevitable a las sequías, que es el incendio de los cerros. Gracias. Gracias. Gracias.